El Congreso de la República Son un punto de partida Las leyes marcan un camino Las leyes crean un marco de posibilidades Para que los administradores administren Para que la vida real La vida de cada uno Se convierta en un instrumento real Del manejo de una reforma Las cosas no cambian Porque se escriban en un papel Esa es una pasión legiferante absurda La reforma a la salud No se va a mejorar No va a mejorar La vida de los colombianos En los hospitales En las clínicas No lo va a hacer De ninguna manera Porque no son las leyes Las que hacen las cosas Con esta ley hemos hecho El cuarto sistema de salud Más importante del mundo Tenemos prácticamente cobertura total Cada uno tendrá su historia por contar Y los que la tienen feliz No la cuentan Simplemente se regocijan con ella Simplemente tienen la buena atención La atención consagrada Evangélica Es sacrificada De las enfermeras Y de los médicos de Colombia Que se cuentan Entre los mejores del mundo No hay que traerles médicos cubanos Para que enseñen nada Aquí Nada Pero volvamos al tema La pasión legiferante Que hay un problema Se dicta una ley Que el problema sobrevive Se dicta una ley Que modifica la ley inicial Y así sucesivamente Hasta el cansancio Somos el país de las leyes Si hiciéramos un inventario real Como lo pedía un gran profesor de derecho Hace unos años De las leyes que tenemos en Colombia Los problemas Se habrían resuelto Todos No tendríamos problemas Y seríamos un país feliz Es que las cosas no están ahí Las leyes les decíamos Marcan el camino Son una posibilidad Lo que cambia La vida Es la administración Es la realidad Es esa ley Trasladada A la realidad vital De la que se trata La pasión legiferante Ay Dios mío Qué horror No sé cuáles ejemplos Tenga el presidente Petro De problemas En la administración De salud Cuando él fue alcalde Destruyó La empresa de salud Del distrito Acabó con ella ¿Qué hizo por la salud Siendo alcalde? Es lo que hay que preguntar Ahora quiere hacer lo mismo Es decir Destruyendo la salud Pero en todo el país Señores Quitémonos de encima Esa pasión legiferante Quitémonos esa posibilidad De que el gobernante diga No Cambie la vida Pero sí Dicte normas Normas Escribir en un papel Decir cosas En una ley Eso no es arreglar La vida de la gente Eso es abrir el espacio Y el camino Para que algún día Lleguen las leyes A la vida de la gente Si hay problemas Con la salud Hay que resolverlos Están Tal vez en la cuestión financiera Tal vez en algunos problemas De atención Tal vez Todo se resuelve Sin necesidad De una reforma Sin necesidad De una ley Sin necesidad De cambiar un sistema Gustavo Petro Que no tiene Ninguna relación Y ningún contacto Con estas verdades Fundamentales Del derecho Resuelve Que todo hay que cambiarlo Para que todo sea mejor No Dictando leyes No se cambia la vida La vida se cambia Actuando sobre ella La vida la cambian Los ejecutores Los ejecutores O ejecutivos Son los que cambian La realidad Son los que la hacen Mejor Para los ciudadanos Que son administrados Por ellos Ahí Está El corazón Del tema El que proponga Que quiere mejorar La salud Que diga Cuántos hospitales Más Van a estar Al servicio De la gente Con qué eficiencia Van a trabajar Con qué calidad Pueden los médicos Cumplir su tarea Y con cuáles Condiciones de vida Pueden hacer Lo suyo Las enfermeras Esa es una realidad Esos son hechos Por Dios Por Dios Lo que decía José Ortega y Gaceda Los españoles Hace un siglo Españoles A las cosas A las cosas Españoles Es lo que tenemos Que decirle a los colombianos Colombianos A las cosas No a escribir papeles No a burlar La realidad Escribiendo cosas Es que no hice nada Pero dejé Unas leyes Buenísimas Que otro Mejorará O que otro Dañará No importa Hay que ir A las cosas A la realidad Si había problemas De salud Había que resolverlos Y no era necesaria Una reforma Y todo este escándalo Y toda esta expectativa Y todos estos 300 artículos Metidos entre una ley Que nadie termina Por entender Y mucho menos Por aplicar Por Dios Vamos a las cosas Vamos a la realidad Menos leyes Y más realidades Colombianos A las cosas Es el cambio El cambio En todas las latitudes En Colombia Es exactamente igual Es el desgobierno Es el desgreño Es la improvisación Sobre todo De este señor Que no sabe A qué atender No sabe si atender Al diálogo que tiene Con el ELN En México Ahora Si atender Los problemas De orden público Que en Colombia Van creciendo Todos los días Si meterse de frente Con la reforma política Si con la reforma A salud En este caso Si con el plan Nacional de desarrollo Que oiga Como si fuera poco Como si ya tuviera poco El señor Porque parece que nada Lo satisface No le fue suficiente Trece facultades Extraordinarias Para expedir decretos Con fuerza de ley En el plan Nacional de desarrollo Sino que ahora En la reforma A la salud Solicita Seis facultades Para poder legislar No sé si El congreso ¿Qué va a hacer? Eh Bueno Eso ya lo decía Pues facultades Extraordinarias Al poder Legiferante Entonces ¿Usted qué hizo? ¿No? Dicté ¿Cuántas leyes? ¿En qué cambió La realidad? No en nada Pero las leyes están ahí Las leyes son una maravilla Bueno Y a propósito Del ciclo de negociaciones Con el ELN Iniciado ¿Y en México? Sí señor Ya se retrataron Los equipos negociadores Felices Sentados en la mesa ¿En dónde están? ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México No sé en qué lugar están O se van a adelantar Las mesas de negociación Bueno En algún sitio Donde haya buenos mariachis ¿No? Para conversar un poco Porque ya dijeron Que el mes Es el primer mes De las negociaciones ¿Cuánto duran? Por Dios Unas negociaciones Las negociaciones de paz En la segunda guerra mundial ¿Cuánto tiempo duraron? Entonces Se reúnen en Poznam Y en Yalta Los grandes dignatarios Y se reúnen unas horas Y deciden la suerte del mundo En unas horas Aquí se necesitan meses Y años Para echar paja Para decir poverías O para escribir Las 300 páginas Que escribieron Con las FARC El señor Santos Ahí está Ahí están Ahí están Las 300 páginas Léalas Léalas El que tenga paciencia Y el que quiera Perder su tiempo Ayer se presentó La delegación En En el edificio Del Centro Interamericano De Estudios De Seguridad Social Ahí estuvieron ellos Ahí se retrataron En una fotografía Vamos a ver Si ese va a ser El lugar Donde van a Ejercer su tarea De diálogo O si se van A trasladar A otro lugar Para poder estar Más cómodos En Ciudad de México Es un sitio Sí señor Es un sitio Donde se dicta Hay clases Hay formación Educativa En ese lugar No tengo mayor Información sobre A dónde se van a ubicar Ajá Bueno Para echar paja Cualquier sitio Es bueno Cualquier sitio Es bueno